Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. La reflexión de hoy no le des oportunidad al diablo. Una pintura bastante famosa está colgada en la iglesia de San Pablo en Londres, en Inglaterra. En su apogeo a principios del siglo XX, la pintura titulada La Luz del Mundo fue probablemente más famosa que cualquiera de las obras de los grandes maestros del Renacimiento. Tan difícil como es imaginar hoy, millones de personas en todo el mundo acudieron en masa para ver lo que se conocía como el sermón en un marco. La pintura alegórica que capturó la imaginación de tantos fue creada por el artista inglés William Holman Hunt, quien comenzó el trabajo a la edad de 21 años y lo terminó cuando tenía 29 años. Si miras detenidamente la pintura, hay algo extraño y peculiar en ella. Es inusual porque es una puerta sin manija o perilla. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? Se dice que el artista estaba pintando una escena descrita en el libro del Apocalipsis. Es Jesús quien está hablando. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Capítulo 3 de Revelación, versículo 20 La persona común y corriente espera ver una manija o perilla en la puerta, pero la manija está en el interior de la casa. El artista explicó que aunque Jesús quiera entrar a la casa, depende de la persona que está adentro de la casa abrir la puerta y dejarlo entrar o ignorar su llamado. Las puertas de una casa sirven para abrir y dar acceso a quien se quiere dejar entrar o para evitar que entre cualquier persona y para mantener fuera a ladrones o personas que te quieran hacer daño. Espiritualmente hablando, lo mismo es si hablamos de las puertas de entrada a nuestra mente y corazón. William Shakespeare dijo que los ojos son la ventana de tu alma, o sea, un acceso a nuestro interior más íntimo. Así como somos de cuidadosos de no dejar la puerta abierta o sin llave de nuestra casa para evitar que ladrones entren, debemos también ser cuidadosos de no dejar las ventanas y las puertas de nuestra alma abiertas para que los demonios entren y tomen posición de nuestra vida. Es más, la escritura nos dice que el diablo deambula por la tierra como león rugiente para ver a quien devorar. El apóstol Pedro escribe, Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9. Él busca la oportunidad que tú te descuides y dejes abierta la puerta de tu alma. Recorre todos los puntos cardinales del planeta para encontrar al que esté descuidado y que abra la puerta para él entrar y causar estragos. Aunque no lo veas físicamente hablando, su reino de tinieblas se hace sentir en este mundo lleno de maldad. Aquel que no se mantiene alerta y velando de no dejar un espacio donde se pueda meter, lo agarra y espiritualmente lo destroza. Algo que la gente que no ha recibido el Evangelio desconoce, y así como también aquellos cristianos que por no leer las Sagradas Escrituras les ocurre, es lo que el Evangelio de Mateo nos dice en boca del Señor Jesucristo. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, Volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros siete espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Evangelio de Mateo capítulo 12 versículos del 43 al 45. La posesión demoníaca, quiero que sepas, no se manifiesta solo en forma de esquizofrenia violenta, dando gritos o espumeándole la boca. Hay manifestaciones en las que atormentan tu vida, atormentan tu mente y te roban la paz. Muchas veces porque ignoraste las señales de advertencia, como mencionamos en la reflexión pasada, tu sistema de alerta temprana, que es tu conciencia. Claro, algunas veces esto sucede porque tratan de atacarte y ver si estás descuidado, porque saben que estás en las manos de Cristo. Nunca se te olvide que los demonios huyen al pronunciar el nombre de Jesús. Huyen cuando tú invocas la sangre de Jesucristo. Ese es el tormento más grande para ellos, y no les queda otra cosa más que obedecer. Invocar el nombre de Jesús los fuerza a dejar en paz tu alma. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso de la siguiente manera, y es la base de nuestra reflexión hoy. No le den oportunidad al diablo. Efesios capítulo 4 y verso 27. ¿Debemos de entender que la oportunidad se la brindamos nosotros mismos cuando hacemos caso omiso a lo que nos aconseja la Escritura hacer, de cómo vivir y de cómo conducirnos? Al tú escoger ignorar estas recomendaciones, le está dejando abierta la puerta. El principio es el mismo con respecto a todas las demás formas en que el enemigo puede hallarte descuidado y con las puertas de tu alma abiertas. Una de las puertas que podemos abrir es lo que menciona el capítulo. La lengua. Debemos de tener cuidado de lo que sale de nuestra boca, porque hay poder en la lengua. Hay poder de destruir o edificar la vida de los demás y aún la tuya misma. También nos menciona el enojo. El enojo carcome el alma de quien cae víctima de ese sentimiento. No puede la persona hallar paz en su alma. Por medio del enojo podemos no solo destruir nuestra alma, sino ser causa de palabras hirientes que en un momento de acaloramiento se pronuncian y después pasado el enojo sentimos remordimiento de haberlo dicho. Otro de los portales que tú le puedes abrir son los ojos. Lo que tú escoges ver, lo que tú escoges alimentar a tu mente, abrirá deseos que te llevarán a la ruina. Al tú ceder a esta tentación de los ojos, le estás abriendo la puerta para que infeste tu mente, ya sea de basura inmoral o también el miedo y el terror por la clase de películas que escoges ver. En cierta oportunidad, un par de jóvenes de la iglesia escogían ver películas de terror como entretenimiento. Yo les aconsejé que no era bueno que vieran esa clase de películas, que eso le abría las puertas a la influencia demoníaca. No hicieron caso porque pensaban que solo eran películas, hasta que una noche tuvieron una experiencia que los dejó muy atemorizados. Después de ese día, no volvieron a hacerlo. Hay quienes piensan que eso es un juego. Créeme, no lo es. Satanás está lleno de estrategias con las cuales envuelve a sus víctimas. La Escritura es clara al decir que no le demos oportunidad para entrar y causar estragos en nuestra vida. Es un experto en infiltrar por la codicia de los ojos, por la vanidad de las palabras y la insensatez de los pensamientos. Si tú le dejas una puerta abierta al demonio, él buscará la forma de entrar, de escabullirse en tu vida. Y como nos decía la cita de Mateo, vendrá con siete demonios peores que el primero. Por algo es llamado el enemigo de nuestras almas. Él usa la indiferencia de las personas hacia la palabra de Dios y la ignorancia como armas de estrategia en contra de los seres humanos. Lo triste de esto es que también muchos cristianos caen en este error, dejando que algunas costumbres se infiltren en su vida, pensando que no les hará ningún daño. Y así dejan la puerta abierta para que él se introduzca con sus artimañas. Muchas veces, sin nosotros darnos cuenta, se mete en nuestras vidas. Miren lo que nos dice el libro de Proverbios. El que se echa fuego en el pecho, sin duda se quema la ropa. Proverbios capítulo 6, versículo 27. O sea que cuando voluntariamente y a propósito nosotros optamos por hacer lo que sabemos que es indebido, somos nosotros los culpables de que llegue y se introduzca a nuestra vida a causar estragos. La tentación generalmente entra por una puerta que se ha dejado abierta deliberadamente. Y si tú piensas que no recorre la tierra observando lo que haces, lo que miras, lo que hablas, lo que piensas en lo recóndito de tu mente y lo que tramas a escondidas, mira lo que dice el libro de Job. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le contestó al Señor, He estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Job capítulo 1, versículo 7. Se cuenta la historia de un pastor en Haití que se inventó una parábola para ilustrar a su congregación qué tan peligroso y despiadado Satanás es. Y qué tan comprometedor el cristiano es cuando permite que el enemigo tenga una oportunidad. Y dice así, Cierto hombre quería vender su casa por el valor de dos mil dólares. Y había otro hombre que desesperadamente quería comprarla. Pero como era un hombre pobre, el precio era muy elevado para su bolsillo. Después de tanto negociar con el dueño, el hombre estuvo dispuesto a vender su casa por la mitad del precio original. Pero con una cláusula, o sea, una estipulación, él mantendría la posesión de un clavo que atravesaba la puerta trasera. Después que pasaron algunos años, el antiguo dueño quería la casa de regreso, pero el nuevo dueño no quería vender. Entonces el antiguo dueño molesto fue a la calle y buscó el cuerpo de un perro muerto y lo colgó en el clavo de la puerta trasera, el cual todavía era dueño. Pronto la casa se había vuelto inhabitable y la familia fue forzada a vender la casa al dueño del clavo. Con esta ilustración, el pastor le dijo a su congregación, Si le dejamos al diablo aún una pequeña astilla en nuestra vida, él regresará a colgar su basura podrida para convertirla en un hogar no apto para habitación cristiana. Esa es la clase de enemigo despiadado con el cual tenemos batalla si le dejamos espacio. No le demos ni el mínimo punto de apoyo en nuestra vida. No le dejemos la puerta de nuestro corazón abierta para que llegue a causar destrozos. Debes de dejar que Jesús entre en tu vida y limpie y desarraigue cualquier rastro del demonio en tu vida. Mi querido amigo y hermano, está en cada uno de nosotros cerrar cada puerta de nuestra vida para que el maligno no halle entrada. La Escritura nos decía que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Por el contrario, deja que el Señor Jesús entre en tu vida y con su sangre haga una limpieza total de cualquier rastro demoníaco. Esto no solo te dará la tranquilidad de tu alma en esta vida, sino también la tranquilidad y la paz de saber que podrás un día volver a estar con tus seres queridos en el reino celestial. Piénsalo, medita, reflexiona. Te lo pido en el nombre de Cristo. Nuestro bendito Señor y Dios, te pedimos, te rogamos, que vengas a nuestro corazón a morar y permitas que tu Espíritu Santo y la sangre de Jesús hagan morada y limpien nuestra vida de toda acechanza diabólica. Danos la paz y la tranquilidad de saber que nuestro corazón es tu morada y de nadie o de nada más en este mundo. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Rey. Amén.